¿Qué pasa gente? Aquí en Ever y estamos otra vez en Fallout 4 y nos acabo de decir que si queremos trabajar un poco para él, ¿qué necesitas? Venga, sí. Dame una voz si necesitas alcohol. Vamos a poner mobiliario, camas y nos pide la leche, ¿en serio? ¿No tenemos tela ahora mismo? Uff, pues nada, más adelante la haremos si ya está. Bueno, con los de la cantidad de templos. Hay que ir hasta ahí, ¿no? Vamos a ir directamente del Museo de la Libertad. Y bueno, estuve viendo lo que me dejabais en los comentarios del primer capítulo y si fue un fail al final del vídeo cuando me caí. Sí. Me pareció increíble. Una increíble cagada. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, bueno, hay que ir por aquí. A ver, ¿qué habéis encontrado? Venga. Vale, hay que ir con la bolsa buena. JT Psycho. Bueno, vamos a seguir. Hay que tener cuidado porque hay sitios en los que se pueden armar una muy grande. Chapa, munición, hierro, maíz. Nada más. Este día tenía un buen alijo ahí. Este juego de recompensa por todo lo que sea, que no sea matar y demás. Es decir, que si nos dicen, no, nos dicen, tenemos que... Oh, mira, esto no es bien. Tenemos que hacer que un pueblo tenga defensas, tenemos que ponerle luz, torretas, pues eso nos va a dar experiencia. Porque estás haciendo algo que no es del todo obligatorio. Bueno, yo lo digo por si... Bueno, antes de que me mate. Soy muy malo jugando. Así que nada de nada, que eres muy malo, yo lo digo. Soy malo. Así que nada de nada. Si tuviera una horquilla. ¿Cómo? Un momento, vamos a esperar. Tiene una horquilla para coger. Vamos a coger el diario de Zully y ya lo escucharemos en otro momento. Que ahora tenemos que ir a hacer las misiones. A ver. Entonces, las primeras misiones de los Minus Men no te pide mucho. Es decir, es... Ve a tal sitio ayuda a esta gente. Que a lo mejor esta gente te pide que mates necrófagos. Ya las difíciles son dentro de no mucho, pero hay que empezar a pedir cosas muy específicas contra enemigos que ya van a muerte. Es decir, te ven y dice, uff, a este tío le da joder la vida. ¡Vamos! sigue haciendo interacciones, vale, chucho, chucho, nada, o sea, miradlo todo, cuando digo todo es todo, vale, nada, se me ha quedado pillado, anda ya, me he quedado pillado, mira, ya esta, quiera sacar a la porra, pero me había confundido, como hubiese aguantado, que es un puto alfa, ahí, bien, las chapas, ahí, a tope, 43 chapas de gañote, y bueno, yo creo que ya esta, si vamos, con las ganas que hemos conseguido, ahi, lo voy a decir, si, tal que ya se buscaba, chuleta de chucho, en serio que esta es la hostia, si, bueno, te puedes sacar montones de comida, solo combate enemigos, asi en plan chuchero, como son las ratatops y cosas asi, bueno, vale, se ganan chapas, protegiendo a la gente, este tio creo que era comerciante, a ver, mi blindaje ha salvado a muchos yermenses, no creo, no creo, pues voy a echar un vistazo, no escatimes con el blindaje, esa es una buena forma de que te mate, ahhh, brazo izquierdo de campeón, toma ya, cuanto cuesta, 817, ve a cero, cuero, fibra balística, fibra de vidrio, vidrio de tela, ah, los envíos es que los coges, los reciclas y te dan 25 de lo que dicen, guardia sucia, lo revivo, brazo izquierdo de mantis, ehh, muy bien, 18.525, no es coña, ahi lo pone, a ver, munición del 38, cumple el toro de brazos, muy carero el tio, en serio, bueno, estoy viendo, este ya, mira mas o menos, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, bueno, nada, este tio es muy, muy caro, cuanto? bueno, si agarro mas, no pasa nada, buscar, no te, ay, me tengo que liar con ellos, no, primeramente, no, oiga, levanta, 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 te reviesto, venga, que quieres, aquí no necesitamos mas problemas, no, vaya que alegría, normal, pues si, 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 a través de un comerciante de paso, pero francamente, no esperaba obtener ninguna respuesta, después de lo de Quincy, la mayoría de la gente no confía en los Minutemen, fue un desastre, joder, eh, el Minutemen ha vuelto, a los Minutemen desde cero, volvemos a ser los buenos, me alegro de saberlo, nadie duda de que las cosas han ido a peor desde que los Minutemen se desmoronaron, una banda de saqueadores lleva semanas causándonos problemas, roban comida y suministros y han amenazado con matarnos a todos si no pagamos, bueno, pero no podemos enfrentarnos a una banda así, os uniríais a los Minutemen, una vez me haya ocupado de los saqueadores? ten por seguro que lo consideraremos, la gente se ha acostumbrado a no poder contar con vosotros, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer, matar, saqueadores, los saqueadores me han estado muy lejos, eh, supermutantes ya, si, no debería de haber aún, no nos dejemos ahora mismo un rifle ametralladora, de rojo, rifle, y no llegas, por mi que era que, es que no llegas, si llegas, vale, vale, entonces va a ser, eh, destructivo, rojo, venga ya, uy, se me va a matar tan rápido, vale, 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 yo quiero matar a ese, lo llevas una bomba, una bomba, de miniatura, y hace eso, bien bien bueno vamos a desarrollar bien vamos a desarrollar la revolución muerde ya está, bueno a ver munición con el motor rifle, no muerde de supermuntante chapa, munición, corto automático no sería bueno que se haya suicidado que es este, ¿no? sematías nuclear sematías nuclear es súper útil de verdad nos lo piden muchísimas cosas ¿eh? un brava un brava un brava número 4 entonces este será guardia de la caravana guardia de la caravana donde le estoy a estar ¿no? si por aquí no está pues nada vamos por el culo si no si no 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 De todas maneras no nos falta mucho para subir, ¿no? Así que... Fuerte... ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¡Qué susto! ¡Joder! 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 es bien, al destrozarlas os darán tornillos, aquí los tornillos son super escasos una botella, un auto mágico, una chapa, una cigarra una chapa que tenía truco de esta parte ahora porque era, hay quien se lo agaché abajo esa de ahí es una máquina, es decir, una torretilla, no me he guardado algo así que... bueno, muchas gracias, si tenemos suerte, lo tiramos al suelo no, no es aquello uno menos venga tío, venga, si ahora, eso lo da, eso si uff, como que bien te queda da igual, no hay... hay que? uff no hay que decir serio a ver si tengo alguna arma con algún modo de alcance no, menos fluorescente, tu pistola 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 En vez de eso vamos a entrar aquí ya Ya esta y no se que leche ha sido eso A ver Uy, la leche va a ver Vale, voy a ir la trampa, ¿no? Uy, me va a dar afecto al perro Sin nada Vale, pues... Eso lo voy a decir, el grimo ha venido No lo habrá oído, te has inscribillado a tu compañero Hostia Uy Vale, estamos ocultos, ¿no? Aquí no hay nada 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 No hay nada, ¿no? Bueno, entonces ya por la puerta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Atención Brazo derecho de fuego Para tirar del anzuelo Una... y dos... ¡Ole! Me veo suerte. Ah, hostia, muy adorante. Vale, este es mejor. No... Vamos, vamos. Vale. Vale. No me que se cumpe el perro. Aunque no creo que vaya a conseguir nada en plan importante. Pero bueno. No sé que me cuesta el perro. Bien. Vale. 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 Nada, no, por tanto Bien, a ver Nada Nivel inferior Una Uy, fallo Ahí, bien Ah, ostia, me voy a dar su munición A ver, una rápido Venga Más bien que me han tirado Al perro, pero bueno Uy, cosa de puta que me está esperando No, ahhh Tío Pues bien Ha muerto un poco raro, en plan de Todo me importa la mierda A ver donde se quedó el último Vamos a ver rápido Vale Ok Quizá perro No vale No sabes desaparecer, eh Da igual que todo lo acabo de hacer Vale Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Deja Dejame pasar allá Venga Ya, venga Lo tengo que hacer unas cosas así Rápido Y indo Jet ¿Quieres jugar conmigo, eh? Maybe, a ver ¿Qué coño ha sido eso? No, 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 no. Me voy ahora, eh Puak No te metes ya, coño Dios mio El chaval siempre ha agarrado muy bien Bien, venga Una Dos Y la tercera también da ahí de seguido Seco Ay mierda, me he evocado Eh, hostia, eso ha sido un bug Eh, chao, puertas del sótano Esto tienes que sacar en un vídeo Te dejo que lo recortes Bien 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 Vamos a ver Uff Uy Bien 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 Yang Do Y En Ben ordum nadie. ¿Eh? ¿Qué? Esto, no, un segundo. El juego... ostia, hombre que bugazo. Si, o eh. Uy, 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 que la voy a decir que sí que hay que tener cuidado A ver... Tengo que tener... Ahí, a la mierda ¿Munición? Vale Le escribo munición, no sé ¿Y habrá algo en plan, eh? ¿Puedo poner el reflector o botellar el reflector? ¿Puedo poner el reflector? Pues no tiene nada en plan resaltable Ahora estoy un poco rayado con eso Porque... Es muy raro, eh Tienes la vida que me pasa ahí De verdad que me he quedado un poco impactado La bandeja Vale, pues... Eh Creo que hay aquí un necrófago Oye, hay otro ¿Dónde es? Podría sentir allá un necrófago Pero bueno... Pero bueno... Ya está Voy a llevar algo Pato de cigarro Nada Puede estar frigorífico Nada, no, pues ya está Ahora sí, turbo Y ahora ya me he acordado Eh... En este trabo Ya es el último Si, id agachados Porque ahí tenéis... Bueno, un protector El protector No va a hacer nada Pero hay que tener cuidado Con la gente que está por ahí Además que hay una pasarela Es decir, hay que hacer dos trenosillas Si queréis pasar ¿Qué coño ha sido eso? El último que queda está ahí Vale Ented cercaos lo más que podáis Sin que os pille el... Nah, no ha pillado la torretilla Cabele la puta La torreta creo que estaba Ahí, miren Muy bien Bueno, ya que nada ha pillado Podemos ir En sigilo Así que... Da igual Le doy una pasarela Si podéis Si podéis Reventar la torretita Os remito para que hagáis Y os curéis ahora Si estáis como yo Joder Y... Esto No, es de 5% Vamos Es que como fallo algun tiro... Es pa... Vamos Y... Un último tiro Detro de ellos Vale, bueno Ya, vale Ese tío es peligroso Es peligroso, pero bueno, si lo matamos irá rápido. Oh, hostia puta, ah, ¿qué?, bueno, ahí está por ahí, ah, hostia, ah, esa, bueno, adoro. La verdad es que no lo pillo, bueno, eh, ok, oh, mira, me botan crítico sin arma y cuerpo a cuerpo, hace un 100% más de daño de forma permanente, bueno, hablando de ya eres, creo que había ahora una cosa, que era el control de foco, diagnóstico del sistema, pues creo que ahora nos iba a decir como estaba, vale, desactivar luces, control de torretas, desactivarlas todas, porque bien bien por culo me estaban dando, y ya hemos terminado, así que en verdad lo que tenemos que hacer ahora es, irnos de aquí corriendo, bueno, eh, no te de nada, no hay gente por aquí, esta era, ¿no? Se ha matado el mismo, lo habéis visto, he hecho, pues me mato. Ok, vale, bien, perfecto, pues ya de aquí le deis al King Travel y todos felices. Vale, antes de nada, a ver si hay algo, no, déjame salir, déjame salir, vale, uff. Que no me cuentes que hay gente, porque si no nos tenemos, uff, bien, con terminarlo aquí ya, ahí sí entregáis... Adiós. Vale, vamos a coger los cultivos y los robos eh. Bueno, hablamos con ellos, me ocupé de ellos. Gracias por ver el video. Hasta ahora.